Es algo a buscar al medio de la fila Mi tonto corazón pasó a paso a palpita Emocionado estoy por la primera silla Teniendo en cuenta que a muchas nos faltarían No, 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 no puede ser lo que nos pasaría Que diez años después de mi mano tú andaría El primero en la lista, la segunda no llegó Y de rosa fue mi vida El arco iris me abrazó Y con ello medio rezar Ponernos a pensar que sigue de la vida Diez años suman ya Y la historia continúa Y la historia continúa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!